Si hay algo cierto en la vida es que somos diseñados para ganar, y ganar es una actitud. Mi nombre es José Segura, especialista en ventas, y te invito a descubrir el arte de vender, cómo hacer networking y las estrategias para conectar con personas. Esto es Ganando Siempre. Bienvenido a otro episodio más de Ganando Siempre. En el día de hoy estamos ready, felices, agradecidos por todo lo que está pasando. Ganando, el último episodio fue una bomba. Hay mucha gente escribiéndonos que les gustó el contenido de lo que estábamos haciendo. Tuvimos como invitado a José Galíndez en el último episodio. Si no lo has visto, entra a YouTube y tienes que ver ese episodio, de verdad, que quedó a otro nivel. Y en el día de hoy tenemos un invitado, el cual llevo tiempo siguiéndolo, ¿verdad? Y es una persona que está teniendo un éxito ahora mismo increíble con su canal de YouTube. Bailarín de profesión. Está en ese ambiente artístico, en su podcast, entrevista a personas que están en el ambiente de baile, artistas, diferentes personas de la farándula. Y les exprime esa información de lo que nosotros no podemos ver, pero las interioridades y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Para tú saber qué están haciendo tus artistas, qué es lo que hay detrás de cámara. Y me encanta, me encanta mucho el canal de YouTube. Se llama No Puedo, Tengo Ensayo. Así que en el día de hoy tenemos como invitado a Yadiel Carrasco. Un fuerte aplauso. ¿Estás pasando todo bien? Estoy pompiado de estar aquí. Me gusta, me gusta. Me siento hasta diferente. Qué bueno. Gracias, gracias por el tiempo. No, mano, gracias a ti, en verdad. En verdad que sí. Y estábamos locos por grabar esta entrevista, ¿verdad? Porque sabemos que estás haciendo las cosas chéveres. El canal está en crecimiento. Llegaste a los 3.000 followers, ¿verdad? Llegué, gracias. Hace poquito. Ya tenemos como 3.018 suscriptores. Esto es, como digo yo. Dime la receta, dime el secreto. A pulmón, a pulmón, papi. Esto es consistencia. Que mucha gente no entiende eso. O sea, hay canales que le funciona el tirar un contenido cada dos semanas o uno mensual. Eso es dependiendo. En mi caso, ¿verdad? Que mi canal todavía, como quien dice, está en pañales. Lo que llevamos son, vamos para tres años ahora en septiembre. Es la consistencia, mano. Hay que subir contenido toda la semana, mantenerse vigente todo el tiempo. Porque la competencia en redes sociales y lo que es YouTube, tú sabes que ahora todo el mundo graba. O sea, que todo el mundo sube contenido. Ahora tú tienes la facilidad de grabarte, subir el contenido que tú quieras. O sea, hay mucha competencia. O sea, si tú no te mantienes vigente y subiendo por lo menos contenido semanal. Que es como lo hacemos nosotros todos los martes o miércoles. Pues, mano, para mí esa es la receta. Y nada, estudiar mucho el mercado. Yo estudio mucho mi mercado. Me gusta ver qué la gente quiere saber, de quién quieren saber, qué temas quizás son buenos, ¿verdad? Y ir tanteando, mano. Ir tanteando. ¿Y cómo tú empezaste de los primeros episodios hasta después tener el estudio de grabación? Tacho, hijo. Cuéntanos esa historia. Eso es lo más que a mí me gusta. Yo te voy a contar la historia del podcast del Genesis. Mira, yo comienzo esto por presentamiento, mano. O sea, a mí yo consumo mucho podcast. Me gusta ver mucho, escuchar mucho programa. Cuando ya la verdad, el internet hace que esto se vaya a videos. Que es video podcast, lo que son los podcasts en YouTube y demás. Me gustaba mucho consumir ese tipo de contenido. Y yo veía que dentro del ambiente donde yo me muevo, hay mucha gente que lo hace. Pero no existía un canal que se dirigiera específicamente a la industria del entretenimiento. O sea, a mi fuerte, que es el baile. Ok. No había nada. Y entonces, pues, de buenas a primeras un día me da con nada. Yo dije, mira, quiero hacer esto. Así de la nada. Quiero hacer un canal que sea dirigido a la industria del entretenimiento específicamente a los bailarines. Porque no había nada. Ah, pues, vamos a hacerlo. Recuerdo que no ten... Mira, José, yo no conozco absolutamente nada. No conocía nada de lo que es micrófonos, cámaras, broadcasting, nada. Yo decía, yo lo voy a hacer, no sé cómo, pero va a pasar. From the scratch. From scratch. Yo comienzo, recuerdo, ¿verdad? Que si en algún momento Daniel del Río ve esto, yo comienzo en una academia de baile. Que se llamaba DW. Esa academia, yo le digo más o menos la idea que yo tenía. Y me dice, sí, dale, no te preocupes, coge el espacio. Pero yo no tenía cámaras. O sea, yo comencé grabando mi programa con un celular. Yo comencé de aquí. Y, de hecho, ese celular todavía existe. El celular donde yo comencé, yo lo tengo guardado. Porque eso, para mí, yo digo que si en algún momento el programa pega, pues, es como una religia. Pero mira, una pausa ahí, Yadiel. Uno de los errores que cometen muchas personas a veces es que, para empezar, tiene que estar todo perfecto. Que todo tiene que estar, todos los muñequitos cuadrados. Y muchas veces, lo más difícil es empezar a hacerlo. En el camino, vas a evolucionar, vas a ir avanzando, vas a ir creciendo y aprendiendo de los errores. De los errores. Pero, ¿empezaste? Diste el primer paso. Mira, yo empecé, recuerdo, yo sentaba al invitado. Yo no tenía ni sillas. Yo lo sentaba en la academia, en la parte de atrás. Había un almacén y allá habían como, de estas cajas donde tú metes, que si jugos, leche. Nos sentábamos ahí. ¿Qué? Mira esto. En los cajones de leche. Nos sentábamos en los cajones de leche. Yo ponía el celular así entre medio del invitado y, verdad, en este caso, cuando comencé, comencé con otra persona. Éramos dos. El proyecto éramos dos hosts y el invitado. Pues, nos sentábamos los dos alrededor, con la persona en un extremo y el celular en el medio. Y recuerdo que yo le decía, mira, yo te voy a hacer las preguntas. Cuando vayas a hablar, trata de pegarte al teléfono. Para que el audio, pues, obviamente, recoja más claro. Y así empezamos, mano, dándole a los voice notes. Le dábamos play y grabábamos de ahí. Y de ahí lo subíamos así mismo a Spotify y Apple Podcast porque no teníamos video todavía. Fue audio primero. Así yo comencé, loco, con un teléfono. Wow. Chévere. Así estuvimos un rato. Eso, digo, de hecho, todavía si se meten, si van a Spotify y buscan de los primeros episodios, están. O sea, pueden comparar. La calidad de audio era horrible. O sea, que ahí vamos a lo de los procesos. Nosotros comenzamos así. Recuerdo que un día íbamos a grabar un programa en la academia y había un muchacho que iba a grabar una clase de baile. Y ese muchacho es Brian. Brian Gómez. ¿Qué pasa? O sea, yo le digo, mano, yo no lo conocía y yo soy de una persona que aunque yo me veo bien, puedo parecer que soy como, se me daba esto fácil de hablar con las personas, interactuar, soy bien tímido. Mucha gente no me cree eso, pero sí. O sea, yo no me atreví ir donde él. Y me armo de valor y le digo, mira, yo tengo que hablarte algo a ti. Cuando tú tengo un break, me avisa. Y él me dice, no, dale, tranquilo. Pero a todas estas no nos conocíamos. Yo los reúno y le digo, mira, yo tengo este programa, le explico la vuelta. Y me dice, yo le dije, pero no hay paga. Tú sabes lo complicado que es tú decirle a alguien, ayúdame, no tengo para pagarte. Porque el programa, ¿sabes? De cero. Me dice, no te preocupes. Vamos por encima. Pero yo recuerdo que yo le dije, si el programa sale a flote, vamos a guisar todo. O sea, yo no es que yo me voy a hacer la estrella de esto. A mí no me interesa. Yo quiero que todos vayamos por igual. Me dice que sí. Ahí comenzamos con una cámara. Recuerdo que fue un tiro. Teníamos una cámara steady. Para los que no sepan, Brian nos está grabando. Sí, él es el que está grabando este programa. Se le está atrás riéndose, ¿me entiendes? Porque sabe que todo esto pasó, ¿verdad? So, teníamos un tiro steady. Pero todavía seguíamos grabando con el teléfono. So, teníamos audio malo, cámara buena, porque este tenía una cámara, Brian tenía una cámara súper buena. So, eso nos ayudaba en algo, en la calidad. Y así empezamos, mano, con un teléfono, una cámara. Me acuerdo, y esos episodios todavía están tan bien. El set, el set up atrás, yo cogía, en la academia había una barra de estas de ballet. Y yo compré unas, mira esto, yo compré unas luces de esas baratas de LED, de Wish. De Arraya. Brother, y le metíamos luces a la barra de ballet. Ajá. Y ese era el set de nosotros y nosotros creíamos que teníamos la megaproducción, ¿me entiendes? Y orgullosos, ¿me entiendes? Para encima. Y así empezamos, mano. Así empezamos. Hasta que entonces viene pandemia. La academia, por verdad, por razones que no me atrevo, ¿verdad? Porque le corresponde a la persona decir, cierra. Y nos quedamos en la calle prácticamente, no teníamos dónde grabar. Y ahí yo empecé a, nada, bar hopping. Yo a veces iba a los negocios y le decía, mira, yo tengo este programa, a ver si tú me dejas usar el espacio X día. Tengo X invitados. Yo te doy promo gratis. Ah, pues dale. Y, mano, así estuvimos como cinco o seis meses en lo que conseguíamos un sitio estable para grabar. Y fuimos a un montón de bares. Hicimos, era como un tour. Un tour eterno. Era como un tour eterno porque no teníamos dónde grabar. Entonces era monta y desmonta, monta y desmonta. Hacho horrible. ¿Qué pasa? Aparece otra academia en Bayamón que se llama, la academia se llama Silhouette Dance Studio, que en verdad le quiero agradecer un montón a María. María fue como que el ángel guardián de nosotros y nos dijo, sí, dale, tranquilo, como que graben. Aquí los fines de semana no hay nada. Ahí estuvimos un tiempo hasta que, gracias a Dios, al sol de hoy, pues tenemos nuestro propio estudio y tenemos, ahora tenemos unas cámaras y unas cosas que jamás en mi vida yo pensé tener, hermano. Pero todo fue un proceso. O sea, todo fue un proceso. Pero qué bueno que tú cuentes eso porque, literal, muchas veces es la misma mente que nos traiciona. No, es que para empezar a hacer un proyecto tengo que tener la mejor cámara del mundo, el mejor micrófono del mundo. Pero, literal, yo creo que en el episodio pasado no se escuchaba bien el audio mío. Pues, ahora, gracias a Dios, tengo el micrófono, ¿viste? Los poderes ahora. Agárrate, molusco, agárrate, que voy por ahí. Ahora tienes los verdaderos poderes. ¿Entiendes? Pero, para empezar, muchas veces no todo va a estar a tu favor. Claro. No vas a tener todos los muñequitos como los quieres tener. Pero la perfección es enemigo del éxito. Totalmente. Porque tú crees que tiene que estar todo perfecto para empezar. No, y eso que tú dices de tener como que todo el tiempo lo mejor, muchas veces es la presión mediática. O sea, cuando tú te pones a ver toda esta gente que hace contenido que ya lleva tiempo. La misma palabra te lo dice, llevan tiempo. Por eso están en la posición donde están. Pero uno como competidor, quizás como perfeccionista al fin, pues uno dice, mano, yo quiero estar igual que ellos a la par. Y no, mano, es bonito el proceso. No te voy a negar que, mano, uno sufre. Yo he llorado mil veces. O sea, la gente no tiene idea de las veces que quizás yo me frustro. O sea, de la frustración. Y he estado así de decir, ya, no voy más. No voy más. Y siempre que digo no voy más, pasa algo que es como que, no, tengo que seguir. Yo tengo que seguir porque sucedió esto. O tú ves este invitado que no estaba. No sé qué fue eso. Espíritu de no puedo, tengo ensayo aquí. Y, mano, es eso. A mí el proceso yo me lo he disfrutado un montón. Duele. No es fácil. Pero, mano, cuando uno va evolucionando y el programa va creciendo y uno va viendo los cambios. Y el apoyo de la gente. El apoyo de la gente. O sea, que muchas veces tú dices, no, pues yo soy una persona de Puerto Rico que me siento en no sé dónde a grabar esto. Y tú ves y miras los analytics y ves que hay gente de España, de Colombia, de México, Estados Unidos, que siguen y consumen lo que tú haces. Yo creo que no hay satisfacción más grande que esa, mano. Que ver como tu canal de un sueño que tú tenías, una idea, va cogiendo forma y se desarrolla y crece, ¿me entiendes? Eso yo creo que es lo mejor que me pudo haber pasado. Comenzar poco a poco y ver la evolución del programa. Y tu concepto está bien chévere porque el artista no tenía dónde expresarse. Sí, bueno. Un formato que él pudiera hablar cómo se siente, contar las historias, cómo empezaron. No tenía, no tenía. El bailarín, en este caso estoy hablando del bailarín, las personas que hacen teatro. O sea, que no es para el ojo de la persona que no está en la industria. No son profesiones tan llamativas como quizás un cantante o alguien que está dentro de la industria de reggaetón que tienen más demanda. Si tú te fijas, hay muchos programas que mueren por entrevistar los artistas todo el tiempo. Pero detrás de ese artista hay un equipo de trabajo. Y no voy tan solo bailarines y actores o actrices. Hay luminotécnicos, hay gente que trabaja la escenografía, hay gente que trabaja de luces, managers. Entonces hay una historia. Detrás de ese artista que tú ves, hay un equipo de trabajo que pasa, le suceden cosas también. Eso para mí era bien importante yo poder tener un canal donde esta gente que quizás no tenía un foro puedan ir, se sienten y me digan, mira, pues yo empecé así, asado, comencé cometiendo estos errores y gracias a Dios hoy trabajo con X o Y. Crear historias inspiradoras. Que la gente viera que no todo se les da de un cantazo. Porque eso es otra cosa también. Las redes sociales han traído esto de que te tienes que pegar en uno o dos años, si no, no sirve. Y eso es que el 1% de la gente que se le da un golpe de suerte, el resto hay que trabajar. Entonces si tú no desarrollas esa mentalidad de paciencia, paciencia y consistencia. Para mí son dos cosas bien claves en esto de lo que es crear contenido. Ey, ey, apunta en eso. O sea, si tú no tienes paciencia y consistencia, que es lo otro, no pretendas que haya un crecimiento con tu canal. Porque te estás fallando tú mismo, ¿me entiendes? So, pueden venir, las adversidades van a venir. Aquí el problema es, o sea, cómo tú enfrentas eso. O qué cara tú le das a X o Y situación. Como decía un gran filósofo, no fue de la noche a la mañana. ¿Me entiendes? O sea, y nosotros llevamos, vamos para tres años ahora, gracias a Dios. Y yo siento que yo todavía no estoy donde yo quiero estar. A mí me falta mucho camino por recorrer. Pero ha crecido, ¿me entiendes? Y eso pues llena a uno. Sí. O sea, llena a uno. Que la gente te la quiera dar por lo que tú haces. Que la gente te escriba y te diga, mira, saludos desde, qué sé yo, España. O saludos desde México. Me encanta su contenido. O deben hacer esto. Porque muchas veces la misma gente te sugiere cosas. Y eso para mí es, pacho, eso para mí, mira, te lo digo y se me paran los pelos porque son cosas que uno no espera. Vienen con el esfuerzo, la dedicación que uno le, verdad, y el amor que uno le ponga al proyecto. Y otra cosa que yo también veo, muchas veces cuando tú tienes un tipo de proyecto como este, trae el invitado, un proyecto, la gente se cree que es fácil. No, pero ¿y por qué este no graba toda la semana? Entonces, te he visto que muchos artistas, influencers, han apoyado tu proyecto. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la receta, brother? Ser presentado. Yes. Yo tengo un equipo de trabajo. Tengo un equipo de trabajo, somos cinco personas. Yo soy el que contacta a los invitados. Eso no lo hace nadie por mí. Yo siempre estuve claro desde el primer día que yo era el que quería hacer el approach. ¿Por qué? Porque si el proyecto, el que da la cara del proyecto soy yo, pues qué mejor que la misma persona que te va a entrevistar te haga el acercamiento. So, eso lo hago yo. Conseguir las personas no es muchas veces. Hay veces que es fácil y hay otras veces que hay que legislar la entrevista dos, tres, cuatro, cinco, seis veces hasta que la persona puede. Es correcto. So, a eso es a donde voy con la paciencia. No muchas veces la gente tiene la paciencia o piensa que si tú, por ejemplo, yo te quiero entrevistar a ti, yo no te conozco. Muchas veces mi método es, pues, el Dien de Instagram. Yo les tiro por ahí. Mira, salud. Entonces, tengo que explicarles. Esto es un proyecto de taca, 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 taca. Quiero tenerte. Hay veces que te contestan rápido. Hay veces que te contestan lento. Hay veces que te dicen que no. O hay veces que te dicen, mira, esta semana, pues, no puedo. Tírame para, no sé, para cuándo. La agenda no se los permite. La agenda no me lo permite. O no puedo hablar ahora porque estoy en X proyecto que me ha pasado. Y uno tiene que, pues, mira, esperar. Ahí es que viene el joseo. Ahí es que viene el joseo. Yo no era así. A mí eso me lo dio hacer el programa. Yo no era así. Yo era una persona, como te digo, bien tímida. Súper tímida. Hasta que empecé a hacer esto. Yo empecé a hacer esto y era como que o le escribes o le escribes porque entonces a quién vas a entrevistar. Nadie lo va a hacer por ti. Eso me he tenido que mover yo. Y así han pasado muchas entrevistas de estas que yo tengo. Que si Didi Romero, Catherine Paola, todas esas entrevistas, Jason Calderón. Y otras pocas más que tengo han pasado así. Porque yo mismo digo, déjame escribirle a ver qué pasa. Y les escribo. Y gracias a papá Dios, pues, a veces se dan. Hay unas que no se han dado. Y a veces hasta te sorprenden. El que menos tú te esperabas. Me pasó con... Yo no sé si tú sabes quién es Boy. Él es el influencer que graba con su abuelo. No sé qué. Yo le escribí. Yo dije, le voy a escribir la ver. No pasaron ni cinco minutos. Y el pana me dice, vamos a hacerlo, dale. Estoy activo. ¿Cuándo? Y yo le escribí la ver. Súper fácil. Hay otros que me he tardado un poco. Y entonces, pues, es como todo. Pues, a veces es cruzar los dedos y que pase. O si no pasa, pues, no frustrarte y seguir para adelante. Porque no puedes hacer nada. Hay semanas que yo no he tenido invitados. Y yo mismo creo el contenido. Yo llego, le digo al equipo, lleguen. No hay invitados, pero lleguen. Algo va a pasar. Yo llego, seteamos. Y ahí yo empiezo a pensar, ¿qué hago? Yo me acordé de esto. Y escribo un par de temas. A veces he sentado a Brian, sin querer. Y le digo, siéntate ahí, vamos a hablar de cosas. O a veces, si lo tengo que hacer solo, lo hago solo. Al final del día volvemos. Es el compromiso. Yo me puse eso en mi mente desde que comencé. Tengo que crear contenido, sea lo que sea. Porque si yo empecé, esto es para darle. Esto no es para quitarme dos semanas, grabar tres. Tiene que haber una consistencia. Y así he hecho hasta el sol de hoy. Esa es la clave, yo creo. Esa es la clave. Esa es la clave. Mantener la consistencia. Y picharle a los comentarios. Esa es otra cosa bien básica. Bien básica. Yo empecé, cuando yo comencé a ver comentarios negativos. En mis videos. Yo me iba, o sea, yo cambiaba el canal de Yadiel, el host, a Yadiel como yo era. Vamos a discutir. Y sí. Hasta que un día aprendí, dije, no. Estos son gente que, por más o por menos. Desocupado. Oye, están interactuando con el canal. Me están dando la vista porque si comentaste, es porque lo viste. Pues ya está. Yo empecé a contestarles, pero de una manera que yo me sintiera bien. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué el audio? Y yo, saludos. Mira, estamos en una etapa de crecimiento, no sé qué. Si usted tiene alguna recomendación, con mucho gusto. No comentaban. Porque la gente muchas veces no sabe lo que cuesta hacer este tipo de contenido. Muchas veces la gente piensa que esto es un teléfono y dale play al teléfono y vámonos. Así, ahora mismo aquí, la gente no está viendo, pero detrás de cámara, aquí lo que hay es un andamiaje que la gente muchas veces no ve. Que me pasa cuando invito gente al programa, la gente no espera. Y cuando ven el ambiente de trabajo, todo el mundo se queda así como que, wow, qué brutal esto. Como que, no sabía que esto era así. Sí. O sea, es un trabajo cuesta, cuesta. Sí, pero se te ha dado que es lo bueno. Poco a poco. Y a las personas le ha gustado. Poco a poco, hermano. Eso es lo, yo creo que lo más difícil es que llegue el mensaje y conectar con la gente. Conectar, que a la gente le guste tu contenido, que todas las semanas esperen, que Zumba es uno nuevo. Uno nuevo. Y eso de verdad que te admiro por esa parte. Porque yo que estoy en, tú me entiendes, en el hustle every day, a veces no es fácil sacar el tiempo, que si grabar, que si setear todo. Los imprevistos, los imprevistos que muchas veces hay en postproducción. Es correcto. Eso es otra cosa. Que si no salió el audio, que si se apagó, que si se dañó. Que si esto salió así, mira, hay que bajarlo de YouTube y volverlo a subir porque no sé qué pasó, no subió completo. O esta parte no era así, edítame esto. Muchas veces yo he tenido programas que estoy así de subirlo, al otro día. Y me llama la persona y me dice, mira, esta parte no puede salir. Lo que uno puede hacer, uno tiene que bajar el episodio, ir a editarlo, volver a subirlo. Entonces, ya esto mueve un equipo de trabajo. Porque ahí entonces es yo decirle a Brian, Brian, tal cosa. Tienes que picarlo y mañana tiene que estar el episodio. Ah, Dios, atrepa, papá. Y es moverse a esa hora, hacer todo, ¿sabes? Es un andamiaje que mucha gente no conoce. Por eso es que cada suscriptor, cada persona que nos sigue, para mí es como que son familias. Yo les digo familia. Porque son mis familias del internet. Son las personas que te apoyan, que mantienen tu sueño vivo. Y en el apoyo no hay break. No hay break. Y es algo nuevo también. No había nada. O sea, cuando te digo nada, gracias a Dios hoy hay gente en Estados Unidos. Creo que en República Dominicana también hay un podcast que es dedicado al baile. O sea, como que yo no sé si ha sido el efecto de no puedo, tengo ensayo. Pero hay mucha gente ya haciendo este tipo de contenido. Que a mí me alegra. Muchas veces la gente me pregunta, ah, pero ¿tú estás de acuerdo con que haya más gente que haga lo mismo que tú? Sí. Sí. Sí, porque si estoy yo solo, no es rentable. Ahora, si yo tengo más gente haciendo lo mismo que yo, significa que ahí hay un nicho. Y hay un nicho que no ha sido atendido. Que hay mucha gente en la misma línea de pensamiento que yo. Ah, pues vamos a trabajar. Y es competencia sana al final del día. A mí me gusta competir. Y te mejora. Y te mejora. Te mejora. Porque quieras o no, tú vas a ver lo que esa gente está haciendo. Y tú vas a decir, ay, espérate, estos tienen esto. Hay que apretar. Sí. Y te pone a trabajar. Y el mundo artístico. ¿Cómo es eso? Cuéntanos esa vuelta. Es complicado. Es complicado porque... De afuera todos lo ven y dicen, wow, yo quisiera ser cantante. Yo quisiera bailar con fulano. Vivir la vida viajando de país en país. El vestuario. Yo te voy a hablar de eso. La tenis. Hay mucha gente que dice, ah, este... Ah, pero debe ser cool. Tú bailar con... Estás bailando con X o Y. Miren, mis amores. No todo el tiempo que uno sale de viaje o que uno está bailando con un artista significa que tú estás de jangueo. Porque muchas veces la gente ve esta profesión como un jangueo. A mí me lo han dicho. Ah, pero eso es como... Tú estás como de party porque tú trabajas en actividades y en eventos. Y yo, sí, pero muchas veces lo que la gente no conoce es que yo me puedo ir un viernes de viaje, sábado es el show y domingo ya yo estoy aquí otra vez. So, yo fui al país, pero yo no conocí. O sea, yo no fui a turistear. Yo fui a trabajar. Y muchas veces la gente no entiende eso. Otra que muchas veces pasa también es como, mira, pero ¿y tú hablas con el artista? ¿Tú te sientas? No. No. El artista está por un lado y tú estás por otro. Y en pocas veces uno tiene la oportunidad de compartir fuera de escenario con un artista. Que la gente piensa que uno es pana. Y sí, a lo mejor uno puede tener una relación, pero esto de todo el tiempo, mira, ¿qué es la que hay? No, eso no ocurre. Hay muchas veces que yo veo los artistas al momento del show. Se acaba el show y yo no vuelvo a ver el artista hasta otra presentación que tengamos. O sea, que es un trabajo. Viajar también no es que se crean que es fácil. Uno tiene que coger a veces unos vuelos que uno dice, esto está cañón. De madrugada. De madrugada. De unos layovers de cinco o seis horas para llegar a otro lado, para llegar tarde. O muchas veces el transporte de cuando tú llegas a ese otro lado no está listo. O a veces tienes que, me ha pasado ya como dos, tres veces que tengo que llegar a un aeropuerto y de ese aeropuerto a donde la ciudad que se supone que yo vaya son nueve horas en bus. Entonces, pues es sacrificado. Que todos ven el lado bonito, las satisfacciones. Todos ven el Instagram. Ajá. Aquí en el show y el público y el video. Y muchos artistas te hablan de ese mundo, ¿verdad? De la interioridad. Y muchos artistas te hablan de eso. Los artistas también le pasa. Los artistas no son felices. Hay algunos que les pesa. Ya llevan tanto tiempo haciéndolo. No hay break. Les pesa. En serio les pesa. Y tú lo notas. Tú dices, ah, yo sí. Es que hay gente que ni sale. Vamos, los mismos músicos. Que ya llevan experiencia. Que llevan años haciendo esto. A veces, vamos a comer patacitos. Ah, chumón. Ajá. Yo voy a aprovechar el tiempo. Porque ya saben. Esto no es un jangueo. Esto es un trabajo. Que por eso es que en mi plataforma, a mí me gusta hacerle mucho énfasis a eso. O sea, es... Bueno, el título se llama No Puedo, Tengo Ensayo. No Puedo, Tengo Ensayo. Mira, tú ya tenías hasta esta luz prendida. No Puedo, Tengo Ensayo. Es por eso mismo. Muchas veces tenemos que sacrificar cosas. Muchas veces yo digo, ah, este, me invitan para X o Y sitio. Ah, no, es que no puedo porque tengo un ensayo para tal cosa. O mira, este, qué sé yo, vamos para el cumpleaños de X familiar. No puedo porque tengo un ensayo. Por eso viene la frase. O sea, adicional que yo no quería como que encasillarme en el ambiente del baile. No Puedo, Tengo Ensayo cubre muchas facetas del entretenimiento. Por eso, de ahí nace el nombre. De ahí nace el nombre. Que se supiera que no fue ni tan difícil. Fue como yo lo traje una vez. Nos sentamos a hacer una reunión a ver qué nombre le vamos a poner. Y fue el primer nombre que salió. Yo, acho, vamos a ponerle No Puedo, Tengo Ensayo. Y todo el mundo dice, y se mira yo, papi, es que se es. Y yo, sí, es que se es porque abarca todo. O sea, yo no quiero ponerle baile, podcast o whatever, porque me limitaba. Yo quiero que tanto volvemos. Todo el mundo en la industria del entretenimiento se siente identificado con el concepto y pueda ir a contar su historia. Porque uno nunca sabe a quién esa historia le pueda tocar o le pueda servir de motivación. O sea, por eso de ahí nace No Puedo, Tengo Ensayo. Y la vida de un artista. Todos ven como que la fama, lo que gana. Pero nadie vio lo que ese artista tuvo que pasar para llegar a ese nivel. O sea, las veces que tuvo que estar en los ensayos, que si en la cabina grabando, escribiendo. Y ese es el lado del sacrificio de un artista. Verlo en el nivel que llega. No todo el mundo llega. Hay una parte de la historia que tiene que ver con disciplina, con consistencia, con enfoque, con muchas veces pagar un precio de compartir con tu familia. Y ese es un... Mira, yo me he perdido hasta cumpleaños. De mis hermanas, mis abuelos. Porque me ha tocado estar, qué sé yo, en X país trabajando. O llego cansado y, mano, no tengo más mente que para llegar y acostarme a dormir. Y ha pasado, me pasa mucho. Y pues son cosas que la gente no ve. Es una... Es un trabajo bien sacrificado. La gente piensa que esto es un vacilón. Y no es un vacilón. Hay horas de ensayo que se invierte. Hay tiempo que uno invierte en ensayos. Está el tiempo del Travel Day. Está el tiempo de cuando tú llegas y tienes que hacer un ensayo general con el artista. Está el tiempo del show. Está el tiempo de viral. O sea, vestuario. O sea, es un trabajo como cualquier otro. Tú tienes que dedicarle. Fuera de lo que es show business, tú tienes que ir a coger tus clases, mantenerte entrenando, mantenerte en un gimnasio y físicamente estar bien, de condición y verte bien. Porque si no... No, no tienen quiso. Que gracias a Dios se ha cambiado un poco. Ahora se están aceptando más estereotipos dentro de la industria. Hay que ser gorditos, flaquitos, altos, bajitos, que qué bueno. Porque abre un poquito más la industria. Pero no muchos artistas, muchas producciones todavía están de acuerdo con ese nuevo giro. Hay gente que todavía funciona con que no, no te quiero porque te ves así o asá. Y uno tiene que, fuera de lo que te pagan, invertir tu tiempo en hacer eso. Que no te lo, que volvemos. Son cosas que uno hace porque quiere seguir vigente. Porque nadie te lo va a exigir. No es como que a ti X producción te va a decir, no, mira, yo te voy a pagar tanto para que te mantenga cogiendo clases, yendo al gimnasio, alimentándote bien, no. Eso tú lo haces porque tú quieres, para poder seguir trabajando. Y eso es lo que la gente no conoce, que es bien sacrificado. La gente lo ve como que está bailando un bailecito ahí. Como si fuera un relajo, pero es una profesión. Es una profesión. Literalmente, eres un profesional, estar ahí arriba, en el escenario. Tienes que pagar, tienes que llenar tu planilla, todo normal. Pero la gente, como volvemos, como es entretenimiento, la gente lo confunde. Y piensa que es un vacilón, y entretenimiento no es igual a vacilón. Entretenimiento es, todas estas cosas que yo acabo de mencionar, para que tú como consumidor, cuando vayas a ver lo que, por lo que yo estuve ensayando tantos meses, sea de la calidad que tú esperas, ¿ves? Y entonces eso es lo que la gente no ve. Ah, sí, el baile quedó brutal. Sí, pero estuvo cuatro meses ensayando eso, para que tú te lo puedas disfrutar una hora y media de tu vida, ¿ves? Y entonces pues son cosas que a mí muchas veces, yo he ido viendo con el pasar del tiempo, y me molestan. Porque la gente no, muchas veces, hay gente que sí, pero no mucha gente valora lo que el artista hace. Y cuando digo artista, abarca. Abarco todo. Cantantes, bailarines, escenógrafos, todo. Es una producción. O sea, hay mucha gente que no valora eso a veces, y como que medio molesta. Medio molesta. No sé. Es mi humilde opinión. Y el futuro. La industria del entretenimiento en Puerto Rico, en los últimos años, yo creo que se ha quedado con el mundo. Se ha quedado con el mundo, literalmente. De la mayoría de los artistas de Puerto Rico, explotó. Mira a Bad Bunny. El número uno del mundo. El número uno del mundo. Aquí hay mucho talento. Mucho talento. Y yo pienso que hay espacio para todo el mundo también. Volvemos. Es ayudarse. Correcto. Es ayudarse. Y eso es algo que está cambiando un poco, pero que no pasa constantemente en la industria del entretenimiento. Hay gente que no se apoya. Y yo creo que la metera de pie y la mala vibra y todo eso, todavía hasta a veces predomina un poco. Eso pasa en cualquier ambiente de trabajo. Pero el artístico, muchachos, es la presión. La presión. La presión. Yo he tenido situaciones, y las tengo todavía. A mí el proyecto, hay mucha gente que me apoya. Sin embargo, hay mucha gente de la misma industria que me han quitado por yo hablar lo que hablo en mi programa. Wow, qué interesante. Por expresarte, por abrir un foro para que las personas conozcan, has perdido trabajo. He perdido trabajo por el proyecto. Y esto mucha gente no lo sabe. Yo creo que yo, si lo he dicho en mi programa, no recuerdo. Yo creo que no. Yo creo que nunca lo he dicho. Yo he perdido trabajo. O sea, haciendo el proyecto, la persona diciéndome que está bueno lo que hago, yo he perdido trabajo. Así. De momento no estoy. De momento no estoy. ¿Y cómo te entero? Como te dije ahorita fuera de cámara, me entero cuando ya veo o que me sacan de un grupo, o que cuando yo miro las redes sociales hay otra persona viajando en donde yo estaba. Así. Es bien poco. Hay gente que lo hace, pero es más la gente que no. Es bien poco profesional en ese sentido. Aquí tú te enteras cuando ya ves otra vuelta en las redes sociales. Ah, mírate, espérate, no me llamaron para esto. Ah, me sacaron. Y al principio choca. O sea, al principio es como que, ¿y qué voy a hacer ahora? Porque hazte de cuenta que tú tienes X o Y trabajo. Sí, lo tenías como seguro. Y de momento. Llegas un lunes y no estás botado. Pues es así. Es de cantazos. No te preparan. De ahí yo creo que viene el deseo de jociar. De mantenerte todo el tiempo buscando qué hacer. Y evolucionar, sino no encajonarte en lo mismo. No, jamás. Aprender nuevas técnicas. Por eso es que tú vas a escuchar, exacto. Por eso es que tú vas a escuchar mucha gente que dice dentro de la industria, mientras más conocimiento tú tengas de otras disciplinas, de otros géneros, más oportunidades tienes. Que es lo que me ha pasado a mí. Yo domino más de una cosa. So, hay veces que yo he tenido trabajo en una cosa y cuando no hay trabajo aquí, pues hay trabajo acá. Salsa, merengue. Salsa, merengue, hip hop, este, whatever. You name it. Y hay veces que hay trabajo aquí. Cuando no hay trabajo aquí, pues voy acá y tengo trabajo acá. O hay veces que no hay trabajo en ningún lado. Pues nada, me doy mis clases. Yo te digo, es un joseo. Sí, sí. Es el tiempo. Es el tiempo. A mí me encantaría que eso cambiara, mano. Que fuera más estable. Pero tú, yo escuchándote y viéndolo desde el punto de vista de los negocios, lo que yo me dedico, que son ventas, es lo mismo. Es lo mismo. Si tú no te reinventas, si tú no estás en constante crecimiento y evolución, llega un momento que hasta te estanca. Y entonces, escuchándote, lo comparo como tú has podido evolucionar en un mundo que no es tan color de rosa como aparenta ser, ¿verdad? Que tienes que josear, tienes que buscar la manera. Pero la única manera de sobrevivir es creciendo y mejorando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es exigiéndote tú mismo. Por eso te digo, el día que tú no te exiges, o que el día que tú te canses de exigirte, tu carrera muere. Porque es que nadie va a ir donde ti a decirte, mira, tienes que moverte o estás así asá. Acuérdate que esto es una isla así bien pequeña, donde mucha gente hace lo mismo. O sea, no va a haber mucha gente que te va a querer ver bien. Porque hay gente que te va a querer pasar por el lado y estar donde tú estás. Para ocupar tu lugar. O ahí tienes que ser tú. Ahí tienes que ser tú contigo mismo, exigirte tú todos los días, querer tú todos los días tener un norte fijo para dónde tú ir, qué es lo que tú quieres lograr, y trabajar para eso. Y obviamente, hasta cierto punto, tener un poquito de suerte para que las cosas se te dé como tú quieres. Qué interesante, ¿eh? Eso es. Pasa lo mismo acá también. Pasa lo mismo. Son principios básicos de éxito. Literal. Pasa lo mismo. Por eso es que te digo, es un trabajo. No es un jangueo. Volvemos. Tú mismo lo acabas de decir, pasa lo mismo. Es correcto. Pues un trabajo. Normal. Ya ha pasado, ya ha pasado. Y entonces en mi programa, pues yo toco todas esas cosas. Hay mucha gente que quizás esto que yo estoy diciendo no se atreva a decirlo, sin embargo, van al canal y se sienten en la confianza de contar lo que le ha pasado. Hay muchas historias. Yo tengo muchas historias así allí, de gente que tú los ves cool y alegra todo el tiempo en las redes. Y cuando cuentan su historia, pues tú dices, espérate, esta persona tiene no sé cuántos followers o está donde está hoy por hoy, pero mira por todo lo que ha pasado. Al final del día sigue siendo un proceso también. O sea, la gente te descubre, la gente te la va a dar cuando quizás ya te descubrieron y tú eres lo que tú eres. Pero no mucha gente conoce tu proceso. Entonces, ahí es donde viene el juzgarle. Ah, pero es que se leyó fácil. No hay frase que más yo odie que él se le dio fácil. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú si se me dio fácil o no? No vieron el sacrificio, lo que hay detrás, lo que tú tuviste que hacer para llegar ahí. Todo lo que uno sufre, porque uno te ve aquí sentado y chévere y hablando, pero off-camera la gente no sabe lo que tú pasas cuando tú llegas a tu casa, las veces que tú llegas frustrado, ¿me entiendes? Hay un sacrificio heavy, sacrificio heavy. Pero pues, parte del negocio, como digo yo. Qué chévere que hayas abierto ese lugar donde las personas se pueden expresar. Y mira, tú sabes que en mi podcast tenemos mitad vida real ahora y mitad metaverso. Me gusta esa dinámica. ¿Tú crees que en el metaverso te puedes tirar un paso? Y ya, ya, te tomas por ahí a bailar. Vamos para allá a ver si se puede, porque tú no sabes si en el futuro sea allá. Vamos para encima. Los shows tengan que ser allá. ¿Tú te imaginas? Imagina, eso puede pasar. Y poner al lado hasta la bailar. Vamos a hacerlo. Dale, vamos para allá. Vamos a zumbar. Vamos a zumbar. Estamos ready. Ya, diatre. Dímelo ya, diésel. Vamos a darnos un high five. High five, me gusta esta. Claro. Ahí está. Si tú supieras que es la primera vez que yo estoy aquí. ¿En el metaverso? Sí, señor. Bienvenido a Santorini, Grecia. Gracias a ti, pude cumplir un bucket list. Y está la quince. Ya, esto está genial. ¿Viste esta loquera? Mira mi mano. Si te concentras, escuchas las olas del mar. Tus manos, cómo se mueven. No, yo estoy asombrado. Está duro esto, ¿verdad? Me gusta, me gusta, me gusta. Tú tienes un corte entre, es como un tipo de Luis Fonsi mezclado con... Un Fonsi, un Fonsi. Sí, un Fonsi mezclado con... Con yo no sé. No sé, no sé. Tiene un... Influencia. Sí, un Fonsi mezclado con Rake. Ya está. Diatre, qué duro. Qué duro, qué duro. Me gusta esto aquí. Estamos aquí en el metaverso. Esta es la plataforma que pronto, pronto, pronto se convertirá... Yo digo, yo le veo mucho potencial a esta tecnología, en verdad. Está bien loca. No, esto te digo. O sea, yo estoy aquí asombrado. Primera vez. Gente, esto es lo que viene. Esto es lo que viene. De ahora en adelante las entrevistas van a ser por aquí. ¿Qué tú crees de eso? ¿Nosotros podemos traer baile para acá? No, hay una parte que algún día, cuando terminemos de aquí, te voy a llevar al venue. Ok. Donde es como un mall que tú entras y hay conciertos. Tú entras como a diferentes salas y hay conciertos. Vamos para allá después de aquí. Te voy a llevar. Este jangueo, la gente no va a tener acceso a este jangueo, ¿verdad? Vámonos nosotros nada más. Pero ya mismo, por ahí esperen pronto. Oye, tirate ahí un preview. Tira un bello. No sé, pero la gente se tiene que suscribir. Por ahí viene una sesión nueva jangueando en el metaverso. Así que vamos a estar grabando contenido para que las personas empiecen a ver cómo es esto aquí adentro. Empiecen a ver que no solamente es gaming y juego. Tú puedes, literalmente, tú puedes ir a un mall. Tú puedes ir a una barra, a diferentes lugares. Está bien loco. De verdad que sí. Que, cuidado ahí. Nos están llamando en el metaverso. Una alarma. ¿Qué tú crees? Ah, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Edición, edición. Sonó la alarma. Pero sí, brother. Mira, mira atrás de ti está el logo del podcast. Ganando siempre. No, papi. Ganar es una actitud. Durísimo. Ganar es una actitud. 100%. Como todo en la vida. Tú que eres la actitud. Acabamos de hablar hace un ratito atrás. Sí. Qué duro está esto aquí. Me gusta, me gusta. Y que es la primera vez que tú entras, ¿verdad? Es como que la sensación de que me estoy moviendo mis manos. Esto es como, sí, como cuando tú llegas a un lugar nuevo que tú estás así como experimentando todo. Yo estoy así, o sea, yo estoy impresionado con esto de verdad. Tú eres la bestia. No, tú eres la bestia. No, tú. Está bien duro esto. Oye, yo te quería preguntar. Dímelo. ¿Tú eres el primero en Puerto Rico haciendo este formato? Pues mira, yo no me atrevo a decir que soy el primero. Yo creo que yo fui el primero en grabar un podcast en el Metaverso. Pero ya hay una muchacha también que está bien adelantada que se llama Mildred. Ella tiene su compañía. Ella está desarrollando un mall dentro del Metaverso donde tú vas a poder ir y medirte una ropa y comprarla y te llega por correo. ¿Qué tú me dices? Sí, literalmente. Entonces, pero a lo mejor no fui el primero, pero estamos entre los primeros. En la pandemia fue algo bien loco porque yo estoy caminando por Best Buy y de momento yo veo este aparato. Estoy con unas gafas. Y el muchacho de Best Buy me dice, brother, eso está bien duro. Eso es, tú entras allí y es como entrar a un mundo. Y cuando viro la caja por la parte de atrás, había una persona sentada en la primera fila como si fuera viendo un juego de NBA. Y a mí me gusta el baloncesto, soy enfermo. Y yo dije, como que yo puedo ponerme esas gafas y literalmente estar como si estuviera viendo un juego de NBA. Y dije, no, olvídate. Y me las compré. Y aquí estamos. Y cuando empecé a experimentar, me las empecé a poner. Vi que se podía crear un room como este. Yo dije, espérate, aquí hay algo. Y esto es lo que me puede dar a mí. Ya yo tenía el podcast, pero yo dije, esto me puede diferenciar. Claro. De todas las demás personas, porque todavía no hay nadie haciéndolo en podcast. Y como hablábamos ahorita, yo no tenía todavía cámara, yo no tenía micrófono. Pues grabar dentro del metaverso no me cuesta nada. Exacto. Literalmente. Y así empezó mi podcast. Literal, primero fue audio. Después empecé a grabar la entrevista en el metaverso. Y hasta hoy en día, pues que ya hemos ido poco a poco adquiriendo el equipo, creando el estudio. Y ahora lo hacemos vida real, mitad metaverso. So, sabes que tú diciendo, que yo creo que la primera entrevista que tú grabaste fue la de, con Miguel Conté, ¿no fue? Sí, dentro del metaverso. Y ahí es que yo empecé a seguir tu contenido. Sí, Miguel Conté es el productor del podcast. Porque me pareció genial. O sea, yo no sé, yo no sé si yo soy, yo seré el primer bailarín que le hace una entrevista en metaverso. Yo estoy casi seguro que sí. Yo estaría haciendo historia y no lo sé. Sí, brother. Imagínate, nosotros creemos que en febrero esta tecnología va a explotar bien duro porque Apple saca sus dispositivos. Apple y Samsung. Entonces, esto yo todavía no he llegado a las masas porque gigantes como Apple y Samsung todavía no han lanzado al mercado lo que es sus dispositivos, ¿me entiendes? Ajá. Pero ya cuando ellos lancen eso, eso va a ser una locura. Vas a tener el acto, vas a tener el reloj, el celular y tus gafas. Literal, como un accesorio. Wow, bueno. Un accesorio más. Diablo, nosotros vamos a vivir en este flow. Es por... En este flow. Que se van a poder dar hasta clases y todo. Literal, brother, hay una forma de yo cambiar esto que se forma como un salón. Déjame ver si te lo enseño para que tú lo veas. Ya, ya, ¿nos vamos para allá? No nos vamos, pero te voy a enseñar algo bien chévere. Yo estoy... Vamos a cambiar de ambiente. Vámonos para la ciudad, un momentito. Ese chavo aquí. Ya, ya. Bienvenido. Estamos en... Wow. En Singapur. Esto es una ciudad del futuro, ya tú sabes. Entonces, hay una manera de tú llevar esto como si fuera un salón de clases. Ajá, como si fuera una presentación. Mírala aquí, mira el flow. Mira el flow, mira el flow, mira el flow. Entonces, yo dije, vamos a suponer que tú eres el que estás... Cámbiate para acá. Ajá, y tú estás aquí dando la clase. ¡No! Sí, y como una conferencia, un tipo como conferencia. Esa es la vuelta de esto aquí. Mister, tengo una pregunta. Espere su turno, por favor. Qué duro. Sí. Wow. De hecho, gente, tienen que... Esto se llama, ¿ves? Evolución. Y esa es la vuelta. Qué brutal. Esto está genial. Y entonces, tú puedes escribir en la pizarra. Ah, también. Mira esta, mira esta vuelta, mira esta vuelta. A ver si me deja. Configurar pizarra. Vamos a ver si me deja. El maestro cerró los ojos. He cogido un nap. No, porque estoy poniéndolo de la pizarra. Vamos a ver si me deja. Ya. Confirmar posición. Qué duro. Gente, yo no sé. Tienen que suscribirse. Suscríbanse aquí a Ganando Siempre. Este concepto está genial. O sea, eh... Y voy a buscar, realmente voy a buscar si soy el primer bailarín en tener la entrevista en el metaverso, por lo menos en Puerto Rico. Ahora está al frente mío aquí, sí. Chécate esto, chécate esto, chécate esto. A ver si me deja. Me deja dibujar. No te creo. A ver si me deja dibujar. No me quedo bien. Qué duro. A ver si me sale. A ver si me sale. Bo. Bo. Esto es histórico. Espérate. Alguien saque un clip de esto, por favor. Bo. Me quedó bien. Sí, señor. No puedo. Tengo ensayo. NPT. Wow. Tú me dices. You are the best. No puedo, tengo ensayo. Diatre. Y se siente literal. Se siente como... La textura. Como si fuera... Ven, ven para acá, ven para acá para la pizarra. No sé, ¿cómo? Para que veas esta vuelta. Dale, dale abajo. Y hay una parte que te dice, hila a la pizarra. No sé dónde está el otro conto. Ah, ché. Aquí, aquí, aquí. Literal va a ser... Go to room whiteboard. Porque tienes que... Que te va a pedir como que hagas la pizarra. Oh, como un problema. Y ahí puede ser un problemita si te das un cartazo cuando te pares. Pero me puedo quedar de estudiante, men. Sí. Sí, porque imagínate tú. No quiero pasar un bochorno aquí la primera vez que estoy en tu programa. Es correcto. ¿Me entiendes? No, pero eso... Diario, ¿dónde tú estás ahora? ¿Te fuiste? Aquí estoy. Estoy aquí. Estoy aquí. Se... Se... Estoy mirando así para los lados a ver en qué silla apareces. No, vámonos de nuevo para Santorini para... Vámonos para Santorini. Santorini estaba lindo. Estaba bien bonita la vista y todo. Qué duro eso. Déjame ver si me deja. Qué pena que Brian no esté aquí. ¿Verdad que sí? Nos dábamos una piña colada. Sí, señor. Brian es así. Él es... Brian está en el mundo... En el mundo mundano. Entonces, déjame cambiar esta vuelta. Brian está en el mundo mundano. Y nosotros estamos aquí, en el mundo del arco iris. Aquí está. Estamos de nuevo. Se quedó escrito en el PTB, me gusta. Sí, se quedó escrito, ¿viste eso? Ahora me voy al lado tuyo. Bob. Espérate. Ahora sí. Ya estamos aquí. Aquí estamos otra vez. Estamos aquí. Diatre José, gracias por... En verdad, gracias. Porque yo nunca había experimentado esto. Estoy así como... Asombrado. ¿Qué vamos a hacer? Dame cinco ahí. ¿Y dónde está la cámara? No sé. Suscríbanse. Dile. Ganando siempre. No puedo, tengo ensayo. No puedo, tengo ensayo. Si se suscriben a los dos podcasts, se lo vamos a agradecer. Como yo siempre digo en el mío, yo siempre digo que si el botón de suscribir está abajo y está rojo. Si está en rojo, yo no lo quiero en rojo. Lo quiero en gris. Porque así significa que está suscrito. So, apoyen. Gracias por tu tiempo. No, mano, a ti. Por contarnos esas historias. De verdad que está bien interesante y duro lo que estás haciendo. Gracias. Así que gracias. Vámonos a janguear un ratito y se nos den la entrevista. Gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima, mi gente. Se me cuidan ganando siempre. Seguiamos. Plop, 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 plop. ¡Uh! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡Ah!